Música 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 Nos aquí bebiendo un chín de Eis, tú sabes, para unos relajarse Porque está duro el video Hemos hecho varias tomas Nada, un saludo a esa gente en Santo Domingo 100% apoyando lo que es La firme y el crudo en la casa Siempre activo, ya estamos con Varios reguetones que están pegados localmente Ya estamos sonando en México Venezuela, Colombia Y poco a poco llegamos Embarcando un mundo Como siempre lo he dicho El crudo Bessie con el beat, siempre activo con nosotros Ya ustedes saben, es una producción excelente Coming soon Estamos aquí en Beat Back Studio Tú sabes, donde están la gente bacana En el estudio que graban a la gente Que tienen talento Tú ya sabes lo que es Cualquier vaina de la información Les daremos los números después de esta entrevista Que ya como vieron, estamos hablando de los proyectos Estamos aquí también en un close-up Al estudio primero, para que los tigres vayan chiquiando El chiquerao like this Mira que bonito eso Mira que lindo de ese rayo Eso fue un profesional que lo pintó para que ustedes vean De los tigres de aquí, de Provin De la gente talentosa que pintan tan bien Y hacen poloche y hoja y lo que ustedes quieran Y los zapatos en alta Pues si, nada, estamos tú sabes Preparando un par de proyectos Estamos también en post-producción Tú sabes, del video Fumeteo Solo un problema Put up in the track 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 I, I, I Yo te trajo un feo Aparecí con mi tripeo Siempre en la esquina Con la mujer y mi bebida Nunca me friso Porque tú sabes Te hipnotizo Y si te pasa De una vez Te pongo en salsa Tenemos Que hacerle barrio arreglo Tú sabes Y en verdad Sin ser mala fe Señora Porque aquí estamos Todo el mundo en esto Tú sabes Los que participaron En ese tema Vamos a ver Si se pone en la pila Pues tú sabes Que es lo que Tú sabes Que aquí estamos Trabajando todo el mundo Y si no Vamos a tener que Bregar como debe de ser Como el protagonista Fumeteo La firma Tú sabes Que vamos a bregar Con ese tema Santo Domingo Allá en la casa Un saludo bacano Que están al teacher Allá al macho Y allá de El macho El tigre bacano Y los tigres bacanos De Santo Domingo Que están metiendo manos Con el género También Los que se han pegado Y también decirle a la gente Ya que lo que estaban Viendo aquí Es nuevo Artista nuevo Vaina nueva Y nosotros Sabemos lo que hacemos De todo La pobreza en el mundo Video con mi Zoom Con el trudo Tú sabes Que los que estamos aquí Shake it out La firma En la fucking casa Gracias al apoyo De México A Colombia A Venezuela Muchas gracias Y esperemos Que estemos pronto Por ahí Para darle música De belleza El único Que nos va a salvar De esta situación Dios Siempre está En nuestro corazón Y nos va a salvar Y nos va a salvar